debido al exceso de velocidad y como le comento al estado de ebriedad de un joven conductor terminó chocando una motocicleta donde viajaban dos personas la cual una de ellas perdió la vida en el lugar. Fue sobre el boulevard Venustiano Carranza donde según comentó el mismo conductor que al circular por dicho boulevard de sur a norte rebasó un vehículo por la derecha por lo que no vio la moto y esto terminó impactándola lanzándolo a los tripulantes. Al ver lo sucedido el conductor de 25 años de edad huyó a pie del lugar pero fue localizado más adelante escondido sobre unos matorrales. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar quienes confirmaron el deceso del hombre de 54 años de edad mientras que su hijo fue trasladado de urgencias a un hospital. Personal de tránsito se encargó de la detención del presunto responsable mientras que elementos de la agencia de investigación criminal arribó a dar fe de los hechos quienes ordenaron el traslado del cuerpo al CEMEFO para practicarle su necropsia de ley. Los vehículos fueron llevados a un corralón.